Hola, mi público, ¿cómo están? Les quiero la canción que me pidieron, La Cocaleca. Aquí viene La Cocaleca. Yo quiero cocalecas, dame cocalecas. Vamos a la playa a buscar cocalecas. Vamos a la playa, vamos en carreta. Vamos a la playa a buscar cocalecas. Yo quiero cocalecas, quiero cocalecas. Vamos a la playa a buscar cocalecas. Yo quiero cocalecas, dame cocalecas. Vamos a la playa a buscar cocalecas. Vamos a la playa, vamos en carreta. Vamos a la playa a buscar cocalecas, yo quiero cocalecas, dame cocalecas, vamos a la playa.